Cuando iniciamos esta copa del amigo el patriarca Beltrán, dijimos Dios los acompañe que sea un evento deportivo de confraternidad, de hermandad, de vecindad y creo que eso se ha cumplido. Por eso agradezco a Dios nuevamente, agradezco a la directiva que nos da la oportunidad y me plazo en presentar y en entregar este trofeo que lo van a tener como símbolo de la dedicación al deporte en el año 2017 y con mucho orgullo y mucha honra y mucha humildad. Quisiera que lo recuerden y que siempre que Dios acompañe, los bendiga y que bendiga a este pujante pueblo joven La Victoria, pueblo que nos vio nacer, pero tenemos que trabajar mucho para que el pueblo La Victoria tenga lo que hoy no tiene. Y en eso nos vamos a encargar de ir con ustedes de la mano para hacerle la victoria, un pueblo mejor. ¡Viva la victoria! ¡Viva la muerte! ¡Gracias vecinos, gracias!